Hola queridas amiguitas, hoy vengo a enseñarles a elaborar esta linda florecita grande de cinta de raso para que ustedes la puedan elaborar, inclusive se puede hacer con cinta gross ancha o si la quieren más pequeñita utilicen cinta de 2.5, hoy la tenemos aquí de 4 centímetros ustedes la pueden utilizar en balaquitas delgadas y además aquí la hemos decorado con flores acrílicas que hemos comprado y en esta la hemos hecho sencillita, una sola vuelta, decorada con una carita de porcelana de crón ya es a gusto ustedes como quieran terminar el diseño lo importante es saber armar la florecita para que ustedes puedan utilizarla en sus diseños acá tenemos 3 metros de cinta ancha de raso quiero la flor que me quede grandecita por eso es que voy a utilizar este ancho sellamos la puntica y ustedes van a doblar la cinta en diagonal de esta forma la primera doblez va a determinar lo que es el grande de los pétalos ustedes la pueden hacer más pequeñita o más grande dependiendo como ustedes la quieran hacer aquí aproximadamente tiene 5 centímetros que he hecho el primer doblez y de ahí en adelante me voy a guiar para poder empezar a hacer los pétalos voy a doblar esta línea que está acá, me tiene que coincidir con la base para empezar a pasar costura aquí lo vamos a hacer sin alfileres, si ustedes quieren pueden armarlo con alfileres y luego pasar costura vamos a iniciar entonces hay que coger las cintas todas para que no se les vaya a desbaratar cuando ya lleguen aquí donde cogen todas las cintas ustedes ya pueden volver subir la cinta y bajarla es como haciendo un zig zag entonces seguimos pasando costura aquí nuevamente cuando ya encontremos todas las cintas volvemos a armar lo que es el pétalo entonces nos vamos a guiar es por el tamaño del que está en la parte de adelante y el pétalo que estamos armando queda en la parte de atrás aquí seguimos, es el procedimiento repetitivo repetitivo no vayan a pasar costura todo porque si no entonces no pueden hacer el doblez aquí ustedes pueden mirar ya tenemos 2, 4, 6, 8 vamos a hacer otro pétalo más vamos a hacer 9 pétalos la cantidad, entre más pétalos más grande la florecita aquí cuando ustedes vayan a decidir cortar la cinta entonces hacen el último pétalo que les quede el corte donde ustedes llevan la costura entonces aquí vamos a cortar y vamos a terminar de pasar costura por todo el orillo de esta manera nos va quedando nuestro pétalo o nuestra florecita grande aquí que vamos a hacer como los pétalos van uno encima del otro entonces el último lo vamos a colocar encima del primero para poder pasar costura y poder sellar la florecita para que quede la secuencia que llevamos ustedes aquí con mucho cuidadito pasamos una costura y vamos a empezar a funcir organizan y les queda ya la basecita para que ustedes coloquen una flor más pequeñita vamos a armarla para que ustedes vean como la vamos a armar la segunda cap calculamos si esta fue de 5 centímetros vamos a calcular la otra de 4 centímetros ahí dejamos 4 centímetros y empezamos el mismo procedimiento aquí vamos a hacer uno más y vamos a cortar el corte nos tiene que dar no se les olvide donde vamos pasando costura ahí va el corte de igual manera este último pétalo tiene que ir encima del primero para llevar la secuencia entonces ahí lo colocamos encima y pasamos una costurita fruncimos y vamos a hacer una puntada de seguridad en la parte de atrás de esa manera queda la flor más pequeñita vamos a colocarla una encima de otra y queda un lindo accesorio grande tenemos una bandita elástica a una barraquita y la vamos a pegar vamos a decorar a gusto de ustedes puede ser un botoncito de rosa un botón vamos a colocar este acrílico ya eso es lo que ustedes tengan lo que ustedes consigan de esta manera hemos terminado una idea más yo sé que les va a gustar queda muy bonita para aquellas chicas que les gustan los accesorios grandes si la desean pequeñita recuerden utilicen cinta de 2.5 y 3 metros utilicen este diseño más o menos me quedó un pedacito como unos 15 centímetros entonces para que tengan idea que cantidad de cinta hemos utilizado no se les olvide de compartir nuestros videos dejar sus comentarios Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad y nos veremos y nos veremos